Preguntaré de nuevo en dónde estás, dime dónde estás, yo no puedo más Preguntaré de nuevo en dónde estás, dime dónde estás, yo no puedo más Dime dónde queda tu hombría, tu valencia se convierte en noche y día en feo ardía Viene sintonía y toda la vida, la vida refleja lo que siempre te va a dejar de abrirlo Preguntaré de nuevo en dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Preguntaré de nuevo en dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás 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 para que te estima la persona que tiene al parecer la inocencia logra que te alteres tranquilo, ya llegó el momento de que anda caminar de becho, sacado del pecho a tu triste camino le queda poco estrecho lo que hiciste ya no te deja ser hombre pero pronto de la ley pero de la conciencia no te esconde y mis letras anda preguntando de dónde llegan a sacar basura pa'l ponte el único robo que debe tener una dama es el que le sale en la cara cuando lo besas en la cama no puedo y no quiero de esa casita la violencia y me pongo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.